San, soy Ana, y Dios te bendiga. En esta oportunidad voy a brindar un saludo para todos, aquellas personas que me están escuchando, en diferentes partes, de diferentes países, de diferentes lugares. Quisiera decirte, un vez más, en esta mañana, que Dios te bendiga una abundante paz. Vamos a tratar de brindarte el versículo de hoy, que está en la pantalla, que tú en este momento estás viendo. La palabra de Dios dice, mirad, con amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque esto el mundo no nos conoce, porque no reconoció, pero ahí cuando no somos. Que Dios te bendiga grandemente, y muchas gracias. 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 Gracias.